Hola, ¿qué tal? Soy Elias Gutiérrez, estudio en Tecnología en Monterrey. En México actual es para mí una educación mejor en las escuelas públicas con más tecnología. Me imagino que volver a implementar sistemas de educación física para reducir la obesidad, ya que somos el país número uno. Entonces, es nuestro amigo de hoy.